Hola chicos, mi nombre es Juan Pablo Osas. Estoy aquí en la hora íntima, donde podrán descubrir todos mis secretos, o sea, las de... Solo esto. Quería presentarles mi más reciente título, mi más agente de música, que la puedan ver aquí. Y el libro para todos ustedes, los quiero. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.